buenos días apasionados del póker hoy tenemos una masterclass de mierda aburrida de esas de rollo patatero de santi y los todos no os quedéis no quedéis al final del vídeo y los ya no queréis saber lo que es porque no va a gustar es una masterclass para aprender a gamblear vais a aprender de una vez por todas cómo se tiene que gamblear de verdad porque vosotros no sabéis gamblear no sabéis cuántas mesas jugar cómo jugar donde jugar bien estoy aquí con los chicos hoy ya no hay invitados están solo los compañeros los mismos de la escuela vamos a hacer un repaso a todo el tema de selección de mesas os voy a enseñar cómo poder aplicar el modo turbo sin perder concentración y calidad luego trucos para hacer volumen y no perder calidad ni concentración libreta de notas que la tengo aquí para que se lo voy a enseñar a los chicos estáis viendo un tío bien guapo con una libreta a la mano lo hizo no que pone aquí quién sabe decir quién sabe decirme lo que pone aquí que pone aquí que pone open race 36 race de semi blue sb versus bebé bet river 50 por ciento de blue check race aire doble check colifol en el river polariza el 99 por ciento informe de bluff en el cat off ha visto qué buena meca logra qué buena taquí grafas hoy el resto del grupo son ejemplos sólo vais a tener que hacer la vuestra ya sabéis que aquí en el odyssey aquí ya no trabaja santi santi pone un ejemplo y luego vosotros trabajáis vais a haceros una lista taquigráfica de notas sólo 10 sólo 10 notas vale las 10 notas más habituales que tomáis las vamos a convertir en un nano en una lista de notas de una 20 o 25 que sean genéricas y luego le vamos a poner un número y vamos a memorizar el número y vamos a utilizar los números para tomar notas más rápido vale santi tapó el toloco no es lo que hago yo todo durante todo el año vale etiquetas a los pescados haremos stops and go vais a aprender lo que es un stop and go el resto que es un stop and go cuando jugamos contigo no no stop and go es en el póker cuando juegas un torneo y te quedan nueve bebés un tipo abre tú pagas en una con una mano con pocas ciegas en la big blind y cuando cae el flop a solite cara eso se utiliza cuando estás muy corto para intentar ligar una mano algo segunda pareja una y luego pushear a ver si el otro se tira eso es el stop and go vale pero en esta actividad el stop and go va a ser cómo vamos a aplicar el tema de esto esto pongo y descansos y franjas de juego cómo funciona os lo voy a explicar ahora rápidamente en dos minutitos no voy a abrir ningún foro vale lo vamos a hacer en el en el chat no no voy a abrir ningún foro ni master clava podemos abrir un hilo ya sé lo que podemos hacer podemos abrir un hilo dentro de las masterclass qué buena idea qué buena idea qué buena idea crear vamos a poner masterclass repaso masterclass masterclass vamos a poner que ampliar que me mola el título y así todo el mundo verá el vídeo después masterclass de cómo cambiar con los ludópatas de poker éxito hoy me han dicho que soy un tío pasivo yo joder a mí no me han dado nunca por detrás masterclass de campeón perfecto ponemos un puntito y ahora lo ponemos perfecto vamos a compartir pantalla para que todo el mundo lo vea muy bien perfecto perfecto muy bien selección de mesas lo vamos a ver ahora en chis y poker el punto 2 es el modo turbo vale lo vamos a poner así turbo luego ya lo compartiré todo luego los trucos o una libreta del sistema taquigráfico perfecto etiquetas esto pango vale me lo pongo aquí al lado para ahora tenerlo en cuenta vale luego haremos un copiar y pegar ahí y vamos a empezar a jugar ya perfecto muy bien pensando en vosotros vamos a empezar vamos a empezar voy a abrir mesas regulares vale solo la voy a abrir no vamos a jugar todavía voy a abrir las mesas y voy a empezar por ernesto vale ernesto esto es por ahí solo tienes que decir sí o no vale me voy a meter en las de no limit 25 porque está más cerca a vuestro de los que estáis ya a punto de llegar ahí bien ernesto fíjate que aquí tenemos el nivel el baying da igual cuántos jugadores hay esperando el a ver a spot el vp y la mano por hora vale hay alguna de esas cosas algún dato que para ti sea importante que sea muy grande muy pequeño en alguna de las líneas dime a ver hay algún dato que te sorprenda que veas ahí por ejemplo qué significa que en esta mesa hay cuatro tíos esperando exacto perfecto y además fíjate que el número de manos por hora es muy bajito sabes por qué porque hay muchos botes multiway lo ves o no hay un montón de botes multiway porque hay pescados y se juegan menos manos vale cuantas más manos se juegan más talles la mesa lo ves o no cuál es una buena mesa pues una mesa que tenga un par de tipos esperando un vp alto y un número de manos por hora no muy alto vale queda claro ernesto yo voy a elegir una mesa y luego elegirás tu otra yo elijo por ejemplo elijo esta de aquí te gusta ahora me tienes que decir una que esté más arriba o una que esté más abajo pues arriba hay cuatro esperando no esa olvídate porque hay cuatro esperando cuando tú te sientes a lo mejor el pescado ya lo han pelado 23 vale pues abajo hay dos que hay tres esperando y entre cuatro está muy justita porque no puedes esperar tres tipos tiene que haber como mucho uno o dos vamos a tirar un poquito más para abajo a ver si ves otra yo elijo esta sí que hay uno vale aquí hay otra aquí aquí no vamos a entrar aquí no vamos a entrar en la vena aquí abajo hay dos o tres buenas vale estas dos sobre todo está aquí abajo vale esta que no se juega no que hay 84 exacto hay un montón de botes multiguas y mucho pescado vamos a ver otra aquí no nos sentamos en la vida aquí sí está también muy buena lo ves o no esta también es muy buena esta no porque aunque haya un 41% baby se están jugando muchas manos porque debe ser debe ser que hay un pescado pero que a lo mejor el pescado ahora mismo no está jugando bueno aquí tenemos una mesa increíble vamos a ver por qué 22 35 100 cuidado con esto e fijaros que hay dos tipos que tienen el 100% sabes qué significa que sólo llevan una o dos manos en la mesa fíjate ves llevan sólo una o dos manos les ha tocado la ciega y la con las dos manos han hecho call por eso hay que ir con mucho cuidado con estas vale cuando los tipos tengan el 100% no podemos entrar por ejemplo vamos a ver este 30 ves algún 100% aquí no esto es un pescado parece esto pinta que sí y este se parece bastante a un pescado no bien fíjate que en un momento en un momento hemos encontrado 5 mesas buenas en Gigi Poker aquí tenemos otra vamos a ver si hay algún 100 hay dos 50 lo ves pero tienen el stack caído lo ves o no sí esta mesa tiene que ser un festival eh esta mesa tiene que ser un festival vamos a abrirlo un momento a ver si me deja abrirla no me deja abrirla no sé por qué lo veis o no ah que se había bugueado que raro vamos a entrar y ahora vamos a ver un poquito ves un pescado aquí o no lo ves o no y aquí entonces cuál es el mejor sitio de todos pues el que tiene el bazook andorrano no que debe ser español encima tiene 69.99 veces que tenemos que hacer cuando nos sentamos en esta mesa empezar a mirar a los jugadores regulares un regular estándar no muy agresivo un ruso un poquito thai bueno a este le gusta trivetear bastante no tenemos manos vamos a ver al andorrano porque el andorrano está entre los dos pescados son regulares bastante estándar vamos a ver el austríaco que tiene pinta de fish ya lo han pelado fíjate que tiene cero de trivete en 25 manos esto es muy importante vale chicos a la hora de elegir manos alguna pregunta puedes preguntar lo que queráis eh chicos uno por uno uno por uno dale uno por uno dale yo los pago no sé si te parece buena idea una tontería lo que hago yo también es buscarlos en la lista de jugadores a los que tienen que preguntar claro 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 todos los que tienen el stack caído mira vamos a vamos a no limit 25 y vamos a buscar los stacks caídos yo también lo hago claro gracias en verano pues se me había olvidado yo me meto aquí claro porque eso es un eso es cuando está jugando estrategias short stack o sea no es un pescador no hay tantas estrategias short stack no hay tantos aquí podemos mirar lo que podemos mirar es yo lo que hago es miro a los tíos que tienen el stack caído y abro el botón de profile y aquí me sale bueno esto es un pescadote de Japón esto vamos a ver aquí le podéis dar a abrir profile mira uno de Mongolia uy este tiene varias meses abiertas eh vamos a ver el de Mongolia tiene pinta de de Juarsol estar con 40 ciegas no no tenemos datos muy buena Fernando eh muy buena excelente lo que puedes hacer son que es ordenar si le das a play que nos ordena alfabéticamente entonces te va a ser mucho más fácil buscarlo vale vale entonces puedes ir a tu mesa y buscarlo vale pero no puedes ver los stacks caídos tienes que ir mirando uno por uno si picas en chips te los ordena por stacks caídos los tienes aquí abajo ah vale este truquito bueno las dos Fernando un compendio de las dos ideas está bien lo que has dicho tú está correcto lo que he dicho yo también eh tú a ti te gusta buscarlos aquí a ver si son multitables o no y normalmente los jugadores pescados tendrán solo una o dos mesas y tendrán el stack caído lo ves o no está caído si ves ahora tienes que pero ya tenemos que ir subiendo en cambio si hacemos así todos los stacks caídos están aquí abajo lo ves o no evidentemente hay gente con cero hay gente con cero que los han pelado y sabes por qué están ahí te cuento te cuento te cuento no sabes por qué es esto Fernando Ernesto tú lo sabes a ver eh no no Santi no lo sé imagínate que este tío está en la mesa que lo han pelado se ha quedado sin dinero pero tiene seis minutos para recargar míralo está recargando lo veis o no le dan seis minutos para poder meter dinero y continuar jugando esta no la sabía dice pescadotes no no el tipo tiene veis lo han pelado en nueve mira Fernando en nueve manos lo han pelado y se queda en la mesa y se espera recargar se queda seis minutos en la mesa hasta que recarga si no recarga lo echan lo veis o no muy importante los ceros eh Fernando también vamos a ver a Lucifer vamos a ver a Lucifer vamos a ver a Lucifer dónde estás míralo otro igual a este lo ha pelado en tres semanas ha ido a todos los botes y lo ha pelado lo veis o no Fernando no me digas que este tío es un pescado los dos que están sitados son unos monos me hace gracia que no lo supierais mira otro otro que la a este no tiene diez minutos a este lo ha pelado en treinta y una manos mira como juega estos son los pescados que tenéis que tener etiquetados vale muy bien vamos a hacer vamos a hacer una pequeña listita de etiquetas a ver un segundito nos vamos a ir y luego lo copiaré en otro lado vale porque bien vamos a hacer vamos a hacer búsqueda de peces vamos a poner una vp alto dos en la lista de players de players buscar los que están sentados y tienen cero dólares normalmente son muy peces tres jugadores con una sola mesa muy luz muy luz ellos no la mesa muy bien en la lista de players tres cuatro alfabéticamente vemos si multitablean o no perfecto cinco cuidado en mesas con cinco personas esperando olvídate una o dos ahora te digo ahora te digo lucio buena pregunta cuidado con las mesas vale cuidado si hay dos tipos con un cien por cien de vp que suben el vp de la mesa y es irreal porque llevan solamente una dos tres cuatro manos vale qué pregunta era lucio más o menos un promedio de cantidad de manos que se juegan por oro que podría bueno te lo digo ahora mismo te lo digo ahora mismo mira lucio por ejemplo no ni mi 25 fíjate cuál es la media pues está entre ciento entre ciento cinco no 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 están el 90% de las mesas están por encima de 100 lo ves o no casi todas las mesas están por encima de 100 entonces todo lo que veas que pone 84 y hay el vp muy alto quiere decir que hay pescados y hay botes multiway cuanto más alto mira cuanto más alto es el número de manos por hora más foldea la gente entiendes mira esta mano esta mesa la gente está foldeando todo el mundo bueno aquí hay un pescado ahora vamos a verlo hostia que hay dos pescados eh hay dos monos aquí debe ser que acaban de entrar joder vaya mesa más buena para jugar eh lo veis o no lucio fernando ernesto que nos hemos dejado en la lista yo te quiero preguntar cuando miras la cantidad de mesas que están jugando a partir de que cantidad de mesas que parece relevante que puedan llegar a ser regulares buenos que no existe bueno te cuento el hecho de que este jugando por ejemplo dos mesas no es muy relevante porque un pescado de abrir dos mesas sabes lo que te quiero decir si te queda claro lo que acabo de escribir si yo te cuento que yo que sé a lo mejor cinco mesas más mira cuando un jugador tiene una sola mesa y un vp alto es un fish vale esas de cajón cuando un tipo tiene dos mesas y tiene un 28 vp es un tipo que está gambleando cuando un tipo tiene ocho mesas y un 20 vp no te sientes en ninguna de sus mesas a no ser que hayan dos pescados vale sabes cuántas mesas regulares he llegado a jugar yo en chisipoker 20 no todas las que me dejan a salar creo que son 16 ahora puedes pedir 24 pero 24 es una locura tienes que tener la máquina muy bien configurada para que 24 vaya bien y yo creo que con 24 siempre que hemos visto gente jugando más de 20 mesas la optimización del juego es una locura yo yo me siento cómodo jugando 8 mesas rush y me siento cómodo jugando hasta 12 13 mesas regulares meto 6 en cada pantalla y ya está es muy fácil vale muy bien vamos al siguiente punto vamos al siguiente punto lo voy a poner aquí un segundito vamos a hacer lo mismo que hemos hecho varias veces y ahora no voy a hablar vale durante lo voy a hacer en vuestros niveles voy a abrir 4 mesas de cada y las vamos a poner todas a lo loco aquí un segundo y las vamos a poner aquí un segundo un segundo eh voy a utilizar la letra C para foldear creo o se puede utilizar ah espérate que puedo configurar me voy a poner si tauto un momento un segundito y os voy a enseñar os voy a enseñar truquitos para hacer esto vale un segundito esto es importante un momentito un momentito que está abriendo mesas todavía un segundo eh un segundo eh chicos que nos ponemos si tauto un momentito te lo enseño un segundo eh chicos Estoy utilizando las teclas, ¿lo veis o no? Vamos a ganar con tres, eso tienes un siete. Perfecto, primer farol que funciona. Bien, vamos a poner ocho mesas rush, ¿vale chicos? Y voy a jugar con dos teclas, el fold y luego el call o el bet, ¿vale? Y luego con el ratón yo tomo la decisión de si lo ni no raisear o no. Tengo una tecla para foldear y la tabla automática, ¿vale? Tengo ocho mesas y vamos a empezar ya. Yo os voy a ir enseñando cositas y voy a ir tomando notas también. Muy bien. Y veréis que no es tan difícil. Simplemente lo que hago es tener el botón de fold por defecto apretado. Yo por defecto foldeo y cuando tengo que cambiar de decisión y no es un fold, entonces tomo la decisión de lo que tengo que hacer. O sea, yo foldeo por defecto, yo tengo apretado el botón, tengo preparado para darle al fold, porque el 75% de las veces es fold y si veo algo distinto, entonces siempre me tomo un par de segundos para mirar y utilizo botones. Aquí vamos a vetear grande. Es un jugador un poquito tight, pero no importa. En algún momento los quedaremos sit-out, porque tantas mesas. Ralentiza todo un poco y luego tenemos que cambiar, quitar alguna mesa. Pero de momento vamos a ser. Aquí nos vamos a cobrar la equity, porque si me ha pagado una apuesta grande en el flop, ya no se va a tirar, esto es fold, aquí vamos a detener un tercio, el botón es un pescado, no me puedo detener. Aquí vamos a detener un tercio. No importa el resultado ni nada, ¿qué tienes? Una K, Q9, madre mía. Yo no quiero nada. Aquí chequeamos el tour, pantalla DSB, y luego revaluaremos el ritmo. Interesante flop, J7. Aquí vamos a hacer call. Y si me te da todo un pizarre raíseo. Y aquí en el river, si el tipo chequea, vamos a valvetear un tercio para que nos pague unas peor. No creo que tenga muchos cuatros. Y tengo gobles. Wow, el tipo me raísea. Tu, Ana, es el típico slow play. No ni mi 10. Es que los metas aquí son un poquito distintos, pero bueno, da igual. Fijaros que todavía no me he quedado sitado en ningún sitio, ¿eh? Utilizando dos teclas. Fijaros. 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 Fijaros que tomo decisiones sencillas no me complico la vida y se puede jugar 8 mesas tranquilamente sin saltarme ninguna estrategia pues intentarlo se tirara un farol perfecto y le robamos el bote farol contra farol esta vez el fall es que no me complico la vida simplemente hago volumen que esto es lo óptimo no, solo os estoy enseñando el modo turbo como funciona solo os estoy explicando como juego toco las teclas utilizo el ratón más bien poco ¿alguna pregunta? ahora cortaré ¿alguna pregunta? ¿cómo puedes hacer para que te den ases muchas veces? pues míralo ahí lo tienes aquí vamos a vetear 3 bebés solamente voy a hacer pequeño pequeño ases otra vez si queréis hostia que bonito turn ya veis que faldean todo el tipo no sé qué está pensando ahí me trietean ases vamos a hacer me ha hecho una trive muy grande vamos a hacer forbet cortita hostia overbet yo sé river es bastante malo porque ahora me gana con un as solo gano sus faroles he tocado faldear se vuelve a vetear hostia me pone olín what the fuck 9-9 debe tener me mete la quinta bueno pues vamos olín ¿no? con ases que tiene reyes o es rey no me digas que ha hecho 50 para faldear no me digas que mete 50 para faldear no te puedo creer ¿va a faldear? ¿va a faldear? ajá reyes tiene no sé para qué mete 50 así mejor ir olín loco que no, que no quiero cobrar que me da igual me pone nit me pone nit me ha puesto nit a mí me pone nit ¿cómo que nit? si llevo un minuto jugando ahí contigo no, que no voy a cobrar hoy he visto que me da tiempo me pone nit si tú eres idiota yo qué culpa tengo wow el tipo me noquea de cara en un bote escuiceado vale pues solo colgo aquí voy a pagar el push estamos bien si tienes sed le damos la mano me la pela me la pela se ha tirado se ha tirado se ha tirado chicos se ha tirado chicos esto es una broma vamos a ganar dos 50 pavos en un minuto bueno me voy a poner sit out espera que me dan así sufrir ah si otra vez en la hora turbo en la hora y aquí voy a metear grande pero es fácil tutorial de cómo hacer vaya vaya tutorial que os acabo de hacer tutorial como pelar pescados en 5 minutos bueno aquí hemos hecho trivet voy a metear pequeño aquí no necesito metear grande hostia el tipo me hace col bueno aquí yo creo que vamos a hacer un segundo barril chiquito no voy a hacer check a ver si le cae la escalera o el color se equivoca si chequeas una putada porque no me va a pagar el bet yo voy a metear grande yo voy a metear grande igual yo creo que no me va a pagar pero yo me tengo grande igual será capaz de pagar no te creo hostia me reisea oye que si tiene 5 es el jackpot que si tiene 5 es el jackpot que si tiene 5 es el jackpot 2 es a dormir a dormir pescado vaya mierda de tutorial que nos ha salido eh yo estaba deseando que tuviera 5 sabes cuánto dinero es si tiene 5 pero con los 5 no te dan jackpot es mínimo full de ases con 10 no charlie que tendría póker no se ha pescado si tiene 5 tiene póker pescadote ah es verdad charlie es verdad el pescadote soy yo tienes toda la razón el full de ases es con 10 no pero claro charlie es verdad es verdad no hubiera no hubiera ganado el jackpot correcto muy bien continuamos alguna pregunta hasta ahora chicos alguna pregunta si Santi como consiguen pelar tanto pejaos en todo poco tiempo no se se pelan solos se pelan solos yo que culpa tengo los 5 o 10 minutos que os dije que os dije el martes que yo juego sesiones de 10 minutos me llevo 10 10 minutos ha sido puta casualidad Ernesto bien trucos para hacer volumen y no perder calidad trucos para volumen para volumen teclas no hablar cerrar todo lo que haya abierto en el pc quitar el antivirus de la memoria presidente etc etc dejar el pc solo con el programa de juego muy bien que más trucos para hacer volumen a perder calidad y concentración muy bien solo jugamos y nada más dale te cuento cuando yo cuando yo estaba jugando he desactivado el antivirus he cerrado el navegador porque todo eso te consume recursos cuando tú quieres jugar muchas mesas el software consume muchos recursos del windows del pc tienes que darle todos los recursos posibles yo por ejemplo te has dado cuenta que en algún momento se quedaba laggeado medio segundo es porque tengo abierto el obs y estoy grabando ¿entiendes? fíjate que yo si tengo cosas abiertas yo si tengo cosas abiertas por eso se le agrada un poco ¿vale? bien trucos para hacer volumen pero de calidad y concentración muy bien importante tener activado un fold sencillo bien cuarto libreta de notas y sistema de taquigrafía bien taquigrafía esto es fácil ¿eh? vais no vamos a elaborar yo voy a hacer con Charlie y luego vamos a elaborar un plan de 10 notas rápidas con pocas letras y seleccionaremos las 20 25 que más nos gusten ejemplos check race es el blue check aire que significa check race con aire pol 99 que significa que polariza un montón dos dos check call para fold quiere decir que hace check call check call y foldea y la otra era sí bet 50 river blue ¿habéis visto? ¿habéis visto? a que son fáciles de recordar o son fáciles de interpretar check aire polariza 99 quiere decir que polariza mucho o podéis poner polariza x pero polariza x no queda tan claro luego esta es para esta es para Rubén y para y para Dani bet 50 river blue y luego dos veces check call y luego check fall ¿vale? esta lista la tenéis que hacer cada uno de vosotros y la lista la subís aquí en un blog de notas no la escribáis aquí porque no sabéis pues siempre lo escribís y le ponéis un montón de líneas y luego tardo tres días en borrar la lista la subís en un blog de notas muy bien etiquetas pescados perfecto etiquetas haremos con Charlie luego vale stop and go y descansos importantísimo stop and go más descansos muy bien Ernesto cuando juegas cuatro mesas regulares ¿cuánto crees que es el media óptima de tiempo para jugar perfecto sin perder la concentración? ¿cuánto mesas regulares? dime un número que te cuadre media hora 30 minutos bueno yo creo que se puede poner vamos a poner entre 30 y 59 minutos ¿vale? ¿qué te parece? sí, bien bien yo creo que juegas de 30 y 45 seis mesas seis regulares ¿cuánto dirías? hay ya vecillas que no he llegado muy bien pero alguno que haya jugado seis mesas regulares ¿a cuánto le baja? podemos poner 25-45 ¿qué os parece? ocho ocho regulares no, ya nunca ya le pondría 25-30 como mucho ¿vale? esto quiere decir lo máximo que debería durar cada sesión y luego hacer un descanso stop and out significa paramos dos minutos nos vamos a dar una bota y volvemos y seguimos jugando bien Lucio cuatro mesas rush espera espera un momento que pongo la mía 19 horas dime la verdad cuatro mesas rush ¿cuánto crees que es la media óptima? 30 minutos yo pondría 45-60 se puede se puede mantener la concertación 45-60 minutos tranquilamente seis mesas rush aquí ya bajamos 35-40 y ocho mesas rush no lo hagáis ¿vale chicos? ¿alguna pregunta? ¿el descanso Santi? ¿son dos minutos solamente? importantísimo buena pregunta ¿quién eres? Dani ya voy acordándome de los sonidos de las voces mira Dani cada ser humano y cada día es diferente yo por ejemplo hubo un día en Colombia que juegue 10 horas seguidas y al día siguiente otras 10 horas seguidas hace un mes y pico hice 19 horas seguidas 18 horas y media solo parando dos trocitos de dos minutos paré dos minutos a buscarme algo de beber y cinco minutos que fui al baño y saqué a la perra en 19 horas pero lo normal lo normal es que yo cuando meto cuatro mesas rush hago fíjate que los vídeos duran 30-35-40-45-50 máximo una hora máximo una hora entonces ¿qué hago? yo paro monto un vídeo hago algo en la escuela subo algo pongo unas etiquetas configuro un vídeo de YouTube en cinco minutos y vuelvo a empezar ¿vale Dani? pero todo lo que no puedes hacer es un descanso de me levanto voy a hacer pipí y vuelvo demasiado corto tienes que conseguir que el cerebro desconecte del póker realmente durante un par de minutos como mínimo tres lo ideal son cinco para mí Dani lo que hemos demostrado en la escuela muchas veces muchas veces te lo voy a poner con mi cara para que te quede para que lo veas un poquito más sencillo todos sois capaces de hacer 83.000 horas seguidas todos hasta que se demuestre lo contrario pero lo que hemos demostrado ¿por qué se ven los colores tan mal Charlie en la cámara estos días no sé qué pasa lo que sí que hemos demostrado Dani es una cosa muy importante es que si haces media hora media hora con la mesa que quieras media hora jugando perfecto óptimo concentrado luego paras te pones hitado y te vas cinco minutos y vuelves y haces media hora vas a jugar perfecto ¿te ha quedado claro Dani o no? sí y luego otra cosa también hemos demostrado que el jugador empieza a jugar robotizado Fernando ¿a partir de qué minuto empieza a jugar robotizado el jugador? sí debe haber cerca de la media hora a mí me pasa cerca de la media hora 30-40 minutos la mayoría empezáis ya a jugar súper robotizado ¿vale Dani? de acuerdo muy bien ya podemos parar el vídeo ¿qué os ha parecido esto? ¿a que parecía una tontería de actividad y le podemos sacar mucho partido? bueno yo le he sacado ahora os digo cuánto le he sacado le he sacado 74 dólares a la actividad acabo de pagar la mitad de la membresía del Odyssey muy bien perfecto aquí se termina la masterclass de cómo gamblear ¿qué? perdón tengo una pregunta dale a partir de los 30 minutos empiezas a jugar robotizado eso lo puedes entrenar no, no, no no, no puedes puedes entrenarlo claro que sí Jesús que puedes entrenarlo acuérdate que yo hice 18 horas seguidas se puede entrenar pero yo tengo que trabajar para 25-30 personas que son la mayoría y buscar una rutina que sea sencilla para que todo el mundo le sirva pero Jesús tú te puedes poner a jugar puedes jugar 8 horas al día parando cada hora y ya está digo que nosotros intentamos buscar una fórmula que sirva para todo el grupo pero cada jugador es diferente Martín por ejemplo que tiene un poquito más de nivel a lo mejor puede jugar dos horas seguidas sin perder la concentración a lo mejor Dani el otro día Fernando dijo que a partir de los 30-35 minutos siente como que ya no está súper enfocado así que ahí es mejor parar y poco a poco le vas añadiendo cómo entrenarte muy fácil empiezas utilizando el método del 30 minutos juegas media hora paras y te vas te pones sitado y te vas y vuelves a los 5 minutos y continúas otra media hora y luego al día siguiente hace lo mismo 40 minutos luego al día siguiente 50 minutos y tú encontrarás el patrón mental y además tampoco cada día no estás igual Jesús yo por ejemplo si ahora ahora mismo Jesús Charlie me dice mira Charles Santi los de Chissipo que le han llamado y han dicho que si juegas 18 horas seguidas te dan 500 dólares ¿sabes qué le diría? Mándalos a tomar por el C porque cuando yo hice el 24 horas que fueron 19 que sepáis que el tipo Dios Dios voluntad que ayer estuve en su canal bastante rato él dice 24 horas pero hace 20 o 21 también porque es el tiempo que necesita para ganar la carrera la carrera de Lea d'Erboa súper importante yo me estuve preparando durante 4 días ¿sabes cómo Jesús? cada día me iba a dormir más temprano y me levantaba más temprano para poder adaptar la cabeza a empezar a jugar a las 2 de la madrugada ¿qué ocurrió? la primera vez que miré la hora ¿sabes qué hora era? las 7 de la mañana habían pasado 5 horas ya iba 170 pavos arriba en no libio 25 había hecho ciento y pico de reik iba séptimo en la carrera las primeras 5 horas la pasamos tan bien de noche que no me di ni cuenta o sea las primeras 15 horas las primeras 12 horas de juego hasta las 2 de la tarde súper bien a partir de las 3 y las 4 de la tarde empecé a notar bastante cansancio mental ¿por qué? porque no solo jugaba la diferencia entre Dios voluntad y yo es que cuando yo estoy haciendo un directo tan largo miro el chat contesto a los jugadores hablo con la gente me meto en el discord vemos algún vídeo pongo música yo voluntad no el chico está solo jugando y casi no habla ¿alguna habéis visto el directo? que es buenísimo ahí está jugando ni mi 50 ya el tipo no habla prácticamente nunca entonces claro es muy diferente yo si estoy callado yo puedo jugar mucho más tiempo porque estoy solo yo puedo jugar yo ahora podría abrir y jugar 10 horas seguidas pero no lo voy a hacer porque coño yo me dedico a enseñaros a vosotros ¿vale? ya me despido del vídeo adiós adiós adiós